Buenas tardes amigos, nuevamente estamos aquí haciendo manualidades aprovechando este tiempo en casa. Esta tarde quiero mostrarles hacer unas caretas para podernos resguardar en este tiempo de cuarentena y como vemos que los contagios siguen en ascenso, esto nos va a servir bastante. Para ello vamos a necesitar botellas de refresco independientemente de la marca que ustedes tomen, pero que sea de 3 litros por el tamaño y por las medidas. Vamos a necesitar también un pedazo de elástico, si no tienen elástico lo podemos hacer también con velcro, vamos a ver las dos maneras de hacerlo y foamy de su gusto, yo en esta ocasión tengo estos cuatro para poder realizar. También vamos a necesitar las tijeras y silicón, en este caso yo ya lo tengo calentando y vamos a tomar las medidas necesarias para no quemarnos, para que una vez que tengamos nuestro corte realizado ya podamos ir pegando. Vamos a hacer dos cortes a esta altura para que de aquí nos salga nuestra careta, entonces vamos a ir cortando. Ahora vamos a realizar un corte por esta línea. Ahora que ya cortamos la pieza procedemos a doblarlas a la inversa para que tengamos un mejor manejo del material. Vamos a hacerle un corte en las esquinas a modo de dejarlos redondeados. Ahora lo que vamos a hacer es a medir nuestro foamy y lo vamos a dejar de ancho de 4 centímetros aproximadamente. Yo este lo voy a hacer con este tono porque es de mis colores favoritos. Ahora que ya cortamos tenemos el silicón caliente y lo que vamos a hacer es a pegar el foamy en nuestra careta. Doblamos y procedemos a pegar la otra parte. Una vez que lo tengamos así ya podemos pegarle el elástico. Ustedes pueden sacar la medida en su cabeza porque no todas las medidas son estándar y traten de que no les quede tan socado. Que les de de cada extremo que se les pase de las orejitas así. Ahora vamos a pegarle. Ahora vamos a pegarle. Un saludo. 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 Gracias.